Nosotros no tenemos forma de disfrazar nuestro pasaje. No hay subsidio. Nosotros no tenemos subsidio. La Dirección Nacional de Transporte de Inatran aclara que el pasaje para los servicios de transporte de corta, mediana y larga distancia, según un estudio técnico, deben subir 15% este año y se acordó con los empresarios hacerlo de manera escalonada. El primer aumento del 5% ya se dio el mes pasado y para este septiembre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deberá firmar el decreto para una nueva suba de otros 5%. Y antes de fin de año, de vuelta, deberá establecerse un tercer y último aumento en lo que va del año 2021. A finales de agosto salió el decreto con el aumento del pasaje. Y sí, aumentaron las empresas de corta distancia, de media y larga. Y no solamente que aumentaron, sino que hay dos aumentos más que van a venir. Uno probablemente a finales de este mes, comienzo del mes que viene. Y otro aumento que va a ir a finales de noviembre, comienzo de diciembre. En este tiempo, hubo tres o cuatro aumentos de combustible se dieron. Después, dos aumentos del salario mínimo. La cotización del dólar que prácticamente se disparó a 2.000 puntos. Entonces, la TIP, que es el gremio que engloba a todas las empresas, o a la mayoría de las empresas permisionarias de la INATAM, nos manda una nota pidiendo hacer un estudio técnico del impacto que tuvieron todos esos aumentos en la tarifa del pasado. Y ahí es que a nosotros ese estudio lo hacemos y arroja que hay una variación del 15%. Entonces, 15% realmente es un aumento muy elevado. Entonces, hablamos con el gremio y dijimos, bueno, vamos a hacer un aumento escalonado en tres etapas. 5%, después 5% y después el último 5%. Son 103 empresas los que brindan el servicio al interior del país y que están reguladas por la DINATRA.